La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Hoy vamos a hablar sobre la verdad en la Biblia, sobre la verdad que la Biblia tiene y que no es científica, sino de salvación. La verdad o las verdades que nos enseña la Biblia son las que conciernen a nuestra salvación. Como lo afirman los agiógrafos, es decir, los autores sagrados inspirados por el Espíritu Santo, los libros enseñan solamente, fielmente y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en dichos libros para nuestra salvación. Por eso no me canso de decirles y de recordarles que los libros no son un diario de Dios y de Jesús, los libros sagrados, sino que en ellos está escrito aquello que necesitamos para nuestra salvación. Los escritores o los autores sagrados de la Biblia, tanto los hombres como las mujeres, porque tenemos libros escritos por mujeres, no eran personas de ciencia, ni eran matemáticos, ni geólogos, sino que eran, ¿qué? Catequistas. Desde la formación que en esos momentos tenían, eran teólogos que enseñaban verdades de fe, pero nada de ciencias exactas. Hay muchos antropólogos hoy en día, en el siglo XXI y desde el siglo XX o desde el siglo XIX, que tomando algunos datos históricos o geográficos que se nos describen en el Antiguo Testamento principalmente, han hecho estudios antropológicos y han encontrado con exactitud algunos lugares sagrados. Eso es muy importante, pero no quiere decir que la Biblia se tiene que convertir en el libro histórico de referencia de los antropólogos si quieren llegar a descubrir alguna ciudad importante, antigua o algo así, porque Dios no lo hizo para eso. La verdad que tiene la Biblia es religiosa y no científico. Lo que la Biblia nos quiere enseñar es la gran verdad de nuestra salvación, teniendo a Cristo como el Hijo de Dios, quien fue enviado a la tierra y que se entregó y murió por nosotros. Los libros de la Biblia se escribieron en un tiempo en que los conocimientos científicos no eran escasos. Eran escasos, perdón, y naturalmente los autores de la Biblia hablaban de las cosas como habla la gente de aquellos tiempos. Por tanto, no vale la pena que nosotros nos queramos quebrar la cabeza haciendo de la Biblia un libro de ciencias, porque no lo es. La Biblia es un libro religioso del cual nosotros tenemos que conocer para comprender nuestra vida espiritual de hoy en día. Entonces, podemos preguntarnos también, ¿el contenido y la forma de la Biblia? Sí, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Y si nosotros somos creyentes, esta afirmación la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. En la Iglesia siempre se investigó lo que los autores sagrados y Dios por medio de ellos querían transmitirnos en los pasajes bíblicos. Obvio, no se iba a poner cualquier cosa, había que investigar. Y precisamente, esa investigación se hacía con el afán de salvar contradicciones entre lo que decía las Sagradas Escrituras y lo que se vivía en los acontecimientos de cada época. A mí me ha tocado oír, escuchar a personas decir, es que la Biblia es un libro pasado de moda. Y hasta que me duele, no me duele que la persona lo diga, me duele la ignorancia de esa persona. Porque a pesar de que hoy vivimos en el siglo XXI y nosotros sabemos que podemos tomar un pasaje de la Biblia y ese pasaje se actualiza a lo que nosotros vivimos hoy en día. ¿Por qué? Porque precisamente muchos han entendido que ese plan de salvación que Dios nos envió en las Sagradas Escrituras es para todos los hombres de toda la eternidad. Hablábamos la vez pasada de la inerrancia bíblica y podemos decir que este concepto ha influido, entre otros, los siguientes factores. ¿Como cuáles? La mejor compresión de la formación de los escritos bíblicos a través de los tiempos. Como yo les dije en otro momento, la Biblia, la organización, la estructura, la división que la Biblia tiene hoy en día no la tenía todo el tiempo, sino que se fue organizando de tal manera que hoy en día para nosotros sea más sencillo encontrar un pasaje bíblico. La atención dedicada a los géneros literarios. En la Biblia hay muchos géneros literarios, de que se sirvieron los autores sangrados en el ambiente y en la época que le escribieron. Por ejemplo, está el género literario histórico, en las crónicas. Está el poético, por ejemplo, en el cantar de los cantares, en el libro de la sabiduría, en los salmos. Hay otros tipos, hay narrativos, etc. La distinción entre lo que por una parte el autor quiere presentar como doctrina en forma de juicio formal cuando instruye a sus lectores acerca de Dios y de la acción de la historia de salvación. Es otra también de las formas en que nosotros encontramos esa organización bíblica. Entonces podemos concluir que la verdad revelada, válida y obligatoria para nosotros los seres humanos de todos los tiempos aparece en los escritos bíblicos unida a concepciones propias y maneras de ver el mundo que tenían los autores y a formas literarias de la época y del ambiente cultural en que fueron expresadas. A veces escuchamos hablar o decir a la gente que Pablo era un gran machista. ¿Por qué? Porque Pablo habla de que las mujeres tienen que someterse a sus maridos y el feminismo del siglo XXI nos dice que jamás, que los hombres y las mujeres somos iguales. Bien, pero resulta que Pablo escribió hace cerca de 21 siglos y era la realidad que se vivió en ese entonces en el ambiente judío que Pablo escribía. Hoy podemos decir que bueno, que no se va a someter como Pablo le escribe, pero sí que podemos hablar de que Dios lo que quiere es que haya un respeto entre el hombre y la mujer y que entre ambos busquemos lo mejor para la familia, para la sociedad y para la vida y la salvación de cada una de las personas. Bien, entonces recordemos que la verdad que podemos encontrar en la Biblia no es una verdad histórica ni científica, es una verdad de salvación, de un plan de salvación. Porque la Biblia no es un libro científico, la Biblia es un libro que nos lleva a nosotros a encontrarnos con Dios. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.